La otra vez por final Ya, por eso digo Por eso digo, o sea Vale, ¿me subo? Vale Como tiene que ser, ¿no? Si, si No seas como yo, que soy mala influencia Yo soy la mala influencia de esta pizza Si, ¿no? Si Porque bueno, hay veces Que Que yo soy de los de pedir perdón Que no permiso, ¿eh? No te voy a engañar Tienes mala influencia ratón Depende de como me pilles Está bien eso, está bien Divertivo Hombre, uno tiene que saber divertirse No sé Mira ¿Ves? Mira, está ahí tu camelo Por cierto, ¿sabes de lo que me he dado cuenta Mientras que te esperaba? Tiene los ojos azules Tiene unos ojos preciosos Lo estaba acariciando Claro, se ha asustado del pobre De decir, coño, espérate, es igual que yo Exactamente igual que yo Se ha puesto tenso Se ha puesto tenso en plan Coño Pues que te iba a decir A lo mejor Dentro de unos días Hacen O hoy La verdad que no tengo ni puta idea de cuando Si eso te aviso Tienen pensado irse a Tienen pensado irse a A la ciudad grande ¿Cómo se llamaba? A San Deni Si, San Deni No ha ido, eh, si todavía ¿Eh? No ha ido Ha quedado todas las presencias tierras seguras Si, bueno, ese día Ese día va a ser el día más seguro Porque va a estar toda la compañía de Sheriff Y mi trabajo va a ser Esperar Por eso te lo comento Y mi trabajo va a ser No siento Porque si Si cuando pase te aburren mucho Te vienes Vale Es que ya te digo A ver Que la compañía de los Sheriff Es muy buena Y tal Son todos muy majos Están como una puta cabra Pero mientras que están entrenando Yo estoy quieto En una esquina Sin hacer nada Y como mucho mirando con los prismáticos A ver que coño pasa de a lo lejos No entiendo Así que si ese tiempo esperando Al menos Lo paso Conversando con una buena amistad Pues Casi que mejor Si Como yo, por ejemplo, aquí hay los entrenamientos Pues básicamente Porque joder, antes de conocerte Era estar Dando paseos Por todo Blackwater Hasta que Algún niño o tal Me diga Eh, ¿te has enterado que alguien se ha puesto malo? Y yo, ah Vale, vale Ahora voy No tienes con quien conversar Básicamente Bueno Mira el punto Bueno, ya no te vas a volver loco por Soledad Te vas a volver loco por mi Te voy a volver loco No, a ver Sí que es cierto que contigo nunca me aburro No, no, siempre pasa algo, no sé Sí, 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 sí Siempre Que nos encontramos muertos por los caminos Bueno Luego Luego que Si de repente Te encuentras un post Y dices Voy a probarlo Voy a darle un mordisquito Intento Arropear mapaches Como ahora, por ejemplo Tienes una serpiente a la izquierda Se va a asustar Vale Ay Mira, la serpiente me da un poquito más igual Mientras que no aparezca Un gatito grande Mira, la serpiente me da un poquito más igual Yo te voy avisando Si la zona en la que vas Es su zona O no No te preocupes Que me las sé de memoria Muchas veces las tenías que ir para allá, ¿no? Más de las que me gustaría admitir Sí, 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 sí Y otras veces cuando Cuando no He estado de servicio tanto tiempo Había veces que Suspires son una maravilla Sí Joder Y gira muchísimo Pues eso Que cuando no estaba tanto tiempo de servicio Muchas veces la gente se quedaba en los paseos Sí Que no sería la primera vez que me entero de alguien que se lo come un puma Y... Y claro, pues no he ido porque no estaba de servicio Y tampoco me interesa ¿Sabes? Así que desde entonces pues no salgo nunca de servicio Pero tampoco salgo mucho de la zona de Blackwater O a lo mejor estoy en Blackwater y voy a Valentine O algo así Nunca me he acostumbrado Ya no Yo ya me acostumbré Ya no Ya no Voy a apuntarle A la cuenta del primer entrenamiento Ok Es eso. Lo que sí, el agente de antes. Aunque no lo parezca, estoy bastante más atento a lo que se dice entre... lo que corren las voces, por así decirlo. ¿Y que cuentan las voces? Pues depende. Antes, por ejemplo, cuando me he tenido que ir, ¿que estabas con el caballo? Un jinete que estaba diciendo que había encontrado a una chica moribunda por esta del médico y yo en plan, no me jodas. Que por lo que me he tenido que ir corriendo, básicamente. Claro, no me esperaba que la chica fuese que ir a... en ninguna tienda. Pues ese tipo de voces. Hay veces que a lo mejor estoy en la tienda y aparece un niño y me dice Oye, ¿te has enterado que el Marshal se ha puesto malo? Está por aquí buscándote. Ahora voy. Ah, cero el segundo. Si, si. 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 y ya ok no no No, bájate muy bien. Ah, vale. Se ha quedado... Se ha quedado autopillado. Claro. Recuerda los traumas de... ¿El barco era? Es que no he escuchado muy bien la conversación. Sí, dos traumas del barco. Ahora sí. Se queda pillado la neurona del caballero. La verdad es que llevamos dos días en los que el trabajo es muy duro. Sí, sí. Durísimo. Yo no sé si voy a aguantar con este trabajo mucho más tiempo así. Mucho estrés, mucho agobio. Sí, sí. Un día de esto no... Al final no vamos a ver montando a caballo diciendo A ver, mira, esa nube parece un pez. Esa nube parece una cocina. Hostia, pues sí. Hostia, pues sí. Parece un golem señalando. Ya no tanto porque se le ha borrado el dedo, pero... Sí, la verdad es que parecía... Ahora más bien parece que se está yendo lentamente. Está pidiendo un doctor en plan... No me encuentro muy bien, señor doctor. ¡Corre, corre, 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 jaguar! Es un trazo misil. Ah, no, es... Ah, no, es un... ¿Qué coño es eso? Puto tejón de mierda. Trozo de mierda el tejón. Qué susto me ha pegado. Ha suena... Ha suena como... Como un puma el cabrón. Y en plan... Y en plan... Ya, 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 pero... Está lanzando... Un... Un brazo misil... A... Ese... A esa seta gigante. Esa es. Mira, justo... Abajo... Si te das cuenta... Ahí al fondo... Parece un koala. Encima de los árboles. Bueno, ahora parece un tucán. Pues sí. Un tucán con el cuello muy para atrás. Ese... Es un... Un jack. Hostia, el pato Lucas. ¿Quién? El pato Lucas, ahí, de enfrente. Tiene un pato ahí. ¿Qué? No sé, a lo mejor tengo mucha imaginación. No, claro... Lo... Es que como le has puesto... Un... Un nombre tan rápido... Me... Me... Me cae en plan... Pato Lucas. Y me he quedado así pensando... No sé, me he imaginado como un pato con traje. No sé por qué. El pato banquero. ¿Cómo se llama Lucas? Lucas. Ha... 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 No, eh... No, eh... la luna. ¡Sí! A ver... A mí me... O sea, estos paseos me recuerdan muchísimo hace unos años. A mí es que me encanta pasear por la noche. Sí, sí, sí. Me gusta cuando la luna está así, que brilla, que... Sí, la luna llena. La luna todo. Las noches de niebla me gustan, pero dentro de una casa. Claro. Una noche de niebla es una noche de niebla con la chimenea. Calentito. Tamanquita. Exactamente. Un ratito caliente. Esa es. Una buena noche de niebla. Con tormenta fuera mejor. Hola, señor arbolito. Hola, señora serpiente. La serpiente te ha tenido una trampa. Casi te comes el árbol. Bueno, casi nos comemos el árbol. Esta zona está llena, literalmente. Es una plaga. Ahora, sí que es cierto que los primeros días que trabajé como médico la gente se ponía enfermísima. Pero me puse a dar consejos a todo el mundo de cómo mantener una dieta equilibrada y la verdad es que ya no ha vuelto a pasar tanto. Entonces, el principal problema de la gente que se pone mala es porque no sabe comer. Exactamente. Exactamente. En verdad, el 90% de los problemas, en todos los sentidos, viene por mala alimentación y mal sueño. Bueno, no entiendo por qué soy tan totalmente loca. Para la locura ya... Para la locura poco hay que hacer. Sí, no, yo creo que nace así. Pero volvemos a lo de siempre. Si no... Sería todo muy aburrido. Yo te aburriría mucho. ¿Josep? Mira, yo... Lo que te dije ayer. Locura es bien. Ahora, eso sí. Siempre y cuando la locura no signifique que me claves un cuchillo a la mínima que me dé la vuelta. Pero si la locura es esto que he llevado pasando dos días, esta locura es la mejor de todas. Conversaciones. Puede que de vez en cuando se me escape una mano, pero... Pero son... Es con amor. Es que te va el pasivo agresivo, ¿no? Sí, es que como a veces es tan muy lejos y no te puedo pegar un bocado, pues te ruido un manolazo. Ah, bueno. Esa no la he visto, Benny. Esa no la he visto, Benny. Vale. Ay, no. No tengo balas. A ver, me bajo. A ver, me bajo. Ok. 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 No sé por qué, pero algo en mi cabeza ha dicho. No estés muy cerca que te la llevas. Después de lo que ha dicho, te la llevas. Coño, me voy a estar equivocada. Qué tonta. No puede ser, me ponen nerviosa. Pues entonces mal vamos. Es que... Como le decías a Kabar, es que te vas a tener que acostumbrar. Eso, me anda. Esa es la carita. ¿Cuál? Y hay dos puntitos y uno en medio. Ay, es verdad. No, de hecho, hay tres en medio. Todas las escuelas forman caritas. Todas las escuelas forman caritas. Sí. Y ahora es un poco más para allá, un poco más para acá, pero es mal mancarita. Sí. Alguna carita es un poco de... Que parece que tenga problemas, pero... Sí, pero bueno. Sí. Pero ¿quién no tiene problemas? Ahí está la cosa. No, no tiene. Yo juraría que ya lo han visto, con lo cual yo ya... Eh, yo ya desisto. Yo ya desisto. Yo... Esta pantomima yo ya... Eh... Lo que pase tuvo que pasar. Mira, yo... Yo, en cuanto... En cuanto estaba con el cigarro frente a tal... Y... Y la gente... Te digo... Te dijo, señorita o señora. Yo dije... Ay, Dios. No, no lo voy a venir. Ya, no. Lo... Lo... Lo pezco yo también, pero... En cuanto se me acerca a mí, en plan... ¿Qué tal? ¿Doctor? Yo ya dije... Se viene. Se viene la puñita. Es normal que no te dijo... ¿Qué tal, doctor? Te veo muy pegado a la robadora. No, no dijo eso, pero dijo... Llevas como mucho tiempo... Te vas a tener que hacer la oficina aquí, ¿verdad? Al lado. Hay alguna razón. Y yo... Puedo pasar palabra. Me puedo hacer el muerto, como si fuese... Una zarigüeya. Yo ya no sé... A mí me están embarazando con tu Kiki, eh. ¿Eh? A mí me están embarazando con tu Kiki. Madre mía. Me he embarazado contigo... De pelo blanco. Si es que a dos bandas, eh. Ya te vale, ya te vale. Así no puede ser. Así no puede ser. No, 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 no. A dos bandas, no. Parejo con él, su primo. Su propio primo. Si es que, si es que no puede ser. Estamos cagando los tres. Va a ver que el chino... Y me dice, oye, quiere que os deje solos. Y yo, no. Ah, a nosotros ni nos preguntan. A nosotros es un... Os dejo solos, venga. Pasadlo bien. Sí, sí. Es que le falta decir... Os dejo las llaves. Os dejo las llaves de la casa. Dejar todo limpio luego, eh. Joder, macho. Bueno, pues mira un maquinador que nos dice... Oye, os voy a pagar una habitación en el motel. Eh. Sí, entonces ya... Habitación gratis. La verdad es que... Escúchame, habitación gratis. Tú dejas de dormir en una silla y yo dejo de dormir en una pacadeno. Quiero decir, o sea... De donde venimos de dormir... Bienvenido sea, eh. Sí, sí. O sea, si ese es el caso... Si ese es el caso... Yo sigo la pantomima hasta el final, eh. No, no, no. Tú y yo. Escúchame, vamos. Creo hasta una boda falsa si hace falta. No me jodas. Para que nos regalen la casa. Sí, sí. En plan, en plan... ¿Sabéis qué? Sí, sí. La amo con locura. Tenéis toda la razón del mundo. Sí, me he enamorado de una loca. Total. Me he vuelto loco. Eh. Y a mucha honra. Estoy loco por una loca. Sería... Sería curioso eso. Estaría para el libro. Sí, sí, eh. Se va a escribir un libro. De cómo conseguir una casa gratis. Cómo engañé una ciudad entera. Exacto. Autobiografía. Paso número uno. Llévate bien con... ¿Eh? ¿Cuántos de estos les llevo ya dado? Son tres, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, este es el tercero. Sí. Tres. Pero es más que tengo los apuntes metidos en la bota. Sí, sí. Por eso digo, el tercero es este. Sí, sí. Qué bonito es tener los apuntes metidos en la bota. Cómo tiene que ser. Pero es eso. No te da miedo. También me he quitado la bota y ves ahí un momo. No solo te encuentras en mi piel. Te encuentras papeles por tu forma. Si viese mi... Eh, si viese mi bolsa flipas. Entre... Entre recetas. Entre recetas. Que luego los... Los sin cuentos. Que luego los... Las localizaciones de según qué cosas. Ya de esto vas a hacer un tornado. Eso espero. Eh, pero el día que lo hagas, más te vale que esté yo aquí. Pero no como doctor, sino para pasarlo bien. Es un amanecer, pero sí. Yo te voy a dar la razón, no te preocupes. En plan, sí, la verdad es que el atardecer con la luna todavía aquí. Previese. Está bonito, está bonito. Sí, 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 sí. De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... Este momento en mi memoria. No. Es que vas a decir que te ha quedado ahí... No, no... Eh... No, 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 no. Es que se me ha olvidado por completo. Te iba a decir algo... Y me ha dado un blancazo. No, 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 no. No, 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 no. Es donde tengo en mi bolsa. El único médico que puede curarme. A ver... El único médico que le permito curarme. Mira... Ahora está rojo. ¿Sabes lo bueno de que ya te hayas recetado esto antes? Que no te tengo que explicar cómo funciona. No, 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 no. Esto... Y lo de siempre. Te lo bebes... Y... Cura, cura... No, me acuerdo cómo se quiere. Eh... Cura, cura... Sí, sí, sí. Vamos, vamos. No sé qué decir. Eh... No sé qué de una rana. Ah, sana, sanita. Ah, casi. Se curará mañana. Casi. Wow. Es que... Mano de santo, ya te lo dije yo. Y encima se va la menta. Sí, sí. Eso sí. El día que me encontré... El día que me encontré a alguien que no le gusta la menta... Y la va a pasar putas. Alguien... Con... Con alergia. Sí. Ah, ¿tapes eso? El... El... Pues sí. Yo de... Eh... Cuando entro en servicio... Si es de noche, normalmente me quedo en... En el puerto, en plan... Por aquí a la izquierda. Y es precioso desde ahí. Me... Ya.